Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? El Bayern ya conoce la última oferta del Barcelona por Robert Lewandowski. 40 millones más 10 en variables. El club blaugrana no piensa subir ni un céntimo más que esta última cifra. Pero la noticia del día no es esta. Todo indica que el Bayern por fin ya ha dado su brazo a torcer. El Bayern va a aceptar esta última oferta del Barcelona, que son 40 millones más 10 en variables. Y todo indica también que el Bayern ya ha encontrado sustituto para Robert Lewandowski. Y se trata de nada más y nada menos que del delantero internacional canadiense de tan solo 22 años de edad, que todavía juega en el Lille francés, Jonathan David. Todo indica que Jonathan David va a firmar para las siguientes 5 temporadas con el club bávaro. Y eso significa que Robert Lewandowski será nuevo jugador y nuevo delantero de nuestro querido Barça a principios de julio. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y Forza Lewandowski y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.